Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos los que se hacen hacer de hoy. ¡Emoción, vale! Llegamos, después de estar aquí, estamos acá para dar algo mejor. Buenas noches a toda la gente hermosa que se dio cita con nosotros en el colonial. Gracias por estar en esta noche especial y agradecernos. Muchas gracias. Me van a dar el tanto en coma primero por ustedes, que yo voy a la propia vida. Así, entonces estoy como muy poblada. En cualquier momento van a tener el ataque de las mujeres. Cuidado. ¡Nada que ver! Por ahora, para atrás de que toda la gente que ha hecho... ¡Uuuuuh! Se van a hacer un montón de... Así que nada, arrancamos entonces de este show. Con las palmas arriba. ¡Ven! 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 ¡Ajuntas! 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 ¡Ajuntas!